Realicé diversos experimentos para lograr encontrar la mejor estrategia para Supermarket Simulator. Quédate para saber cuál es la mejor forma de hacer crecer tu negocio. Eso rapidísimo. Toda esta investigación surgió porque mientras estaba jugando no sabía si poner el precio del mercado, poner un precio más alto o quizá uno más bajo, por lo que tuve que hacer varias pruebas. Quería saber si nuestros precios podían alterar el flujo de clientes, los ingresos, las ganancias, todo lo relacionado a nuestra tienda. Para poder hacer esta experimentación necesitamos una metodología y fue muy sencilla, es la siguiente. Iniciamos un supermercado nuevo, tres veces. Tenemos que probar con los precios sugeridos del mercado, 20% más abajo del precio sugerido y 20% arriba del precio sugerido. Los resultados nos llevaron a hacer una cuarta prueba que resultó ser aún mejor que las tres anteriores. Pero para hablar de ella, primero analicemos un poco los resultados obtenidos de estas tres primeras tiendas. Capturé los datos de cada una de las tiendas e hice gráficas muy sencillas para explicar los comportamientos de todos nuestros datos. Primero, existe una relación proporcional entre los clientes satisfechos y tus puntos de tienda. Cuando el precio es el del mercado, obtienes mejores resultados en este aspecto y no tienes un déficit de dinero como en la tienda que vende un 20% más bajo el precio, por lo que puedes meter más licencias y por lo tanto más productos vendidos. Por eso, la tienda que respetó al pie de la letra el precio sugerido del mercado, obtuvo más nivel de tienda y más clientes satisfechos. Pero te sorprenderá saber que no estuvo ni cerca de ser la mejor opción para hacer crecer tu negocio. Ahora veamos las gráficas más importantes. Ingresos y beneficios totales. Creo que es más importante los ingresos, pero en ambas, nuestra tienda que tenía los precios 20% más altos, se llevó por mucho a las otras dos muestras, aunque fue la que menos puntos de tienda obtuvo porque los precios excesivos generaban inconformidad en los clientes. Entonces, esta tienda estaba desequilibrada. Tenía mucho dinero, pero no podía comprar mejoras o licencias porque el nivel era bajo. En varias ocasiones me pasó que tenía dinero de sobra sin poder conseguir mejoras. Era como tener a Morty con el brazo musculoso que no lo obedece. Este resultado me llevó a buscar una manera más eficiente, en la que existiera un equilibrio entre clientes satisfechos para obtener más experiencia y subir más rápido el nivel, pero también tengamos más dinero disponible que siguiendo los precios del mercado. Recapitulando un poco lo que estaba pasando. Nuestros precios arruinaban la experiencia del cliente. Si los reducimos un poco, pero que sigan siendo mayores a los del precio del mercado, vamos a obtener más dinero y vamos a obtener más puntos de mercado. Ahora, la parte de dinero. Vamos a tener menos dinero que en la versión que cobraba 20% arriba que el precio del mercado. Siempre más dinero es mejor, pero si no hay nada que comprar, no sirve para nada. Ya conociendo estos datos, decidí que era hora de probar con una nueva estrategia que fuera más equilibrada, subiendo solamente el 10% a los precios. Y esto resultó ser una maravilla. Resultó que esta estrategia salió increíble. Nuestros puntos de tienda seguían siendo menos que los de la tienda con precios del mercado, pero eran suficientes para comprar licencias y mejoras, además de que siempre había dinero para adquirirlas. Entonces, resultó que nuestra tienda fue mucho más beneficiosa que las demás tiendas. Fue un 27% superior que la que tenía los precios aumentados un 20%. 56% más beneficiosa que la tienda con precios del mercado. Y un 64% más que la tienda baratera que daba todo 20% más barato. Y ahora por fin te van los tips para que tu tienda se convierta en un imperio en el menor tiempo posible. El día 1 pide un préstamo al banco y deja bien surtida la tienda desde antes de empezar. Siempre que pidas dinero al banco, págalo en el menor tiempo posible, que son siempre 5 días. Para el cuarto día ya podrás solicitar de nuevo el préstamo y dar saltos cada que tengas este dinero. Quizá andes un poco apretado los días posteriores al préstamo porque tienes que empezar a pagarlo. Pero te aseguro que cada vez que lo pidas te dará un fuerte impulso. Pon los precios un 10% más arriba que el mercado. Si no te quieres partir la cabeza con números porque es bastante fastidioso calcular el 10% de 7.63, súbele el 10% solo a los números enteros. En este caso sería por ejemplo, tomas el 7, le pones un 0 al lado y esos son los centavos que vas a sumar. Entonces sería 7.63 más 70 centavos. Lo que te da un total de 8.33. ¡Y listo! Otro consejo que te quita mucha presión es no compres licencias o hagas mejoras a la mitad de un día porque tendrás clientes insatisfechos. Mejor hazlo por la mañana con mucho más calma. Antes de abrir, realiza todos los cambios, coloca el mínimo de cada producto y luego a chambear. Y hasta aquí los consejos para mejorar tu tienda. Así que si te gustó el video suscríbete, dale like y esas cositas. Así que hasta la próxima. Adiós.